Cuba Información La derecha venezolana y latinoamericana y el gobierno de Estados Unidos tienen mucha prisa por desalojar del gobierno a Nicolás Maduro. Una de las razones es que éste está teniendo éxito, al menos parcial, en su paliativo de la guerra económica que sufre el país. Esto no lo dice el gobierno de Caracas, no. Lo podemos leer en el informe que publica International Crisis Group, un think tank norteamericano financiado por George Soros y la Fundación Ford. El documento destila veneno contra el proceso bolivariano, pero incluye un interesante reconocimiento. Nos dice que uno de los factores que explican por qué el país no ha estallado hasta el momento, es decir, por qué no existe la crisis humanitaria de la que nos hablan, es el programa de los llamados CLAP. Es decir, leemos, la decisión del gobierno de desviar gran parte de la distribución de bienes básicos a precios controlados de los supermercados públicos y privados al sistema de comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. El informe añade que esta fórmula ha tenido el efecto de reducir las filas en supermercados y abastos caldo de cultivo para el descontento popular. Recordemos, hoy existen 27.000 CLAP en el país que distribuyen 42.000 toneladas de alimentos a bajo precio. Este sistema ha evitado que el efecto combinado de la guerra económica y la bajada abrupta de los ingresos petroleros provoquen hambre en el país. Gracias a los CLAP, la población más pobre de Venezuela tiene una garantía de seguridad alimentaria frente a los despiadados circuitos de acaparamiento y especulación. Por eso la oposición, la OEA y la Casa Blanca tienen tanta prisa, porque el petróleo sigue recuperándose y los CLAP funcionando.